de los libros de esperanza con esperanza buen rostro que ya está aquí con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento y sobre todo porque a los que nos gusta la lectura, pues tienes otra opción más, ¿no? Para empezar casi final de año, pero es una buena oportunidad. Es que nunca es tarde para empezar y hay que hacerlo la página uno y te atrapa y continúas. Hoy traigo un libro muy especial para mí. Ok. Porque es un libro en el que yo participé en la creación de este libro, el diseño de portadas, el armado y todo. Interesante, mira. Pero además, independientemente de eso, ahí lo están viendo ustedes en su pantalla, 500 días es una historia basada en hechos reales. Entonces, conocer a los protagonistas, involucrarte en todo el proceso, leer la historia, ella fue algo muy conmovedor para mí. Y este libro trata de Medardo, que es el nombre del protagonista. Ok. Y imagínate que un día él está muy a gusto en su edificio, en la alberca, disfrutando de un viernes por la tarde, y llegan unos hombres armados y a punta de violencia, a punta de palabrotas y todo, lo detienen. Y él, pero ¿por qué? ¿Qué pasa, no? Entonces, ahí empieza este periplo, está este viaje hacia lo más profundo de los infiernos, porque se lo llevan y él nunca sabe por qué. Entonces, obviamente, pues empieza a correr las investigaciones y todo, pero lo meten al penal. El chiste es que lo meten al penal y entonces tú vas viviendo con nuestro protagonista, cada una de las vejaciones, de las humillaciones, lo tratan como si fuera un criminal y, y bueno, pues no llega el momento en que lo liberen y por eso se llama 500 días. Finalmente se pasa 500 días en la, en el penal, todo el tiempo, pues así como ya te imaginarás con este trato inhumano, pero lo que es muy, es muy bonito y muy conmovedor de esta historia es que no es solo una historia que habla acerca de la injusticia humana, injusticia en el servicio, en el todo el proceso judicial y todo, sino que habla, es una reflexión sobre la capacidad del ser humano para que en las peores circunstancias sacar lo mejor de sí mismo. Entonces, nuestro protagonista empieza a hacer cosas dentro de la prisión, empieza a formar talleres, empieza a involucrarse con la gente, conocer el lado humano de las personas y no se convierte en una, en una víctima pasiva, digamos, se convierte en una persona de acción, saca fuerzas, claro que es un proceso doloroso, claro que él tiene que hacer uso de todos sus recursos que trae consigo, ¿no? La calidad de persona que es, los valores inculcados en su familia y bueno, al final de cuentas logra hacer cosas diferentes y buenas por todos sus compañeros, me conmovió mucho que él, él me comentó que dijo, es que yo en realidad fui ahí a aprender, ellos, mis compañeros, fueron mis grandes maestros de vida. Entonces, esta historia, además de que la historia per se te atrapa por completo, no tienes idea lo bien escrita que está, o sea, abres el libro y desde la primera página te atrapa y no lo puedes soltar. Les recomiendo mucho que se acerquen porque son estas historias de resiliencia, de el valor, de poder sacar lo mejor de ti mismo, de entregarte a los demás, de salir adelante, imagínate en estas circunstancias, tener como esa, y encima de todo, la valentía de luego contar su historia. Y bueno, pues este libro lo pueden adquirir, ustedes ya saben cómo, lo piden ahí por línea y todo, y les llega hasta la puerta de su casa porque la verdad es una historia que pueden disfrutar muchísimo, que se puede convertir en un gran regalo de Navidad para alguien, porque sí te habla de esa fortaleza humana. Bueno, muy interesante, sobre todo lo que decíamos que en, casi estamos a mitad del mes de noviembre, no importa porque puede ser una excelente opción para, digo, a de ir adelantando los propósitos, ¿no? Sí, claro, autorregalárselo. Autorregalárselo. Sí, claro, sí, un buen autorregalo, y también si ustedes quieren, ya andan viendo que el intercambio, que este, que otro, también es una excelente opción, la lectura siempre es una excelente opción, y sobre todo lo que nos platica Esperanza Buenrostro, aquí todos los sábados en las noticias fin de semana. Gracias por estar con nosotros, como siempre, ¿eh? Al contrario, gracias, nos vemos la próxima semana. Con otra de las opciones, aquí para ustedes. Vamos al otro lado de este estudio, porque Betty Ayala está lista para contarnos las notas virales hasta este momento.